En tus ojos he encontrado lo que tanto busqué Esa luz que no había hallado en ninguna mujer Aunque tú no eres perfecta, así yo te soñé Tus defectos no me afectan, así me enamoré De cómo me abrazas, de cómo me besas Y de esas caricias que erizan mi piel De cómo tus manos detienen las mías Cuando el deseo te hace enloquecer Y es que tú tienes lo que me gusta Pero te asusta cuánto yo quiero hacerte el amor Si así lo quieres, no me disgusta Ni pienses nunca que yo te deje por esa razón No, mi amor Eres lo que yo más amo y al fin yo te encontré Al tenerte aquí a mi lado, mi sueño realicé Siempre tienes la respuesta a lo que yo no sé Por todo lo que me has dado, de ti me enamoré De cómo me abrazas, de cómo me besas Y de esas caricias que erizan mi piel De cómo tus manos detienen las mías Cuando el deseo te hace enloquecer Y es que tú tienes lo que me gusta Pero te asusta cuánto yo quiero hacerte el amor Si así lo quieres, no me disgusta Ni pienses nunca que yo te deje por esa razón No, mi amor Nunca, mi amor